En Iron Man 2, Tony Stark crea un nuevo elemento, usando un acelerador de partículas. ¿Tiene esto algún sentido? Pues la sorprendente respuesta es... sí. Te cuento. En la tabla periódica, según avanzamos, vamos encontrando átomos con más protones y neutrones en el núcleo. Pero cuanto más protones y neutrones tiene, el átomo se va haciendo más y más inestable. Los átomos tienden a partirse, a romperse. Tanto es así, que los últimos átomos descubiertos viven apenas unos milisegundos. Así que no hay ninguna esperanza de crear un átomo estable más allá de la tabla periódica, si no fuera por una maravilla de la física. Seguro que tú piensas que los electrones se colocan en los átomos, formando capas. Mientras que los protones en el núcleo van ahí al batiburrillo, a la bestia. Esto es un error. Los protones y neutrones en el núcleo también forman capas. Y lo mismo que pasa con los electrones, que cuando se cierra o completa una capa, se encuentra un átomo más estable. Lo mismo pasa con los protones y neutrones, haciendo que aparezcan lo que se llaman los números mágicos. El 12, el 8, el 20, el 28, el 50, el 82 y el 126. Los átomos con este número de protones, de neutrones o de los dos, tendrán propiedades especiales. Son más estables. Creando con ello islas de estabilidad. Así que sí, en una de esas islas se podría encontrar un nuevo elemento que sea estable. Y lo más interesante de todo, sus propiedades no se pueden imaginar. Tony Stark tenía razón. Comparte este vídeo si quieres más material de Tony Stark. Sidespecho.